La rama judicial también acoge ciertas medidas preventivas durante estos días ante la pandemia mundial que se presenta y la cual genera gran preocupación de parte de la ciudadanía. Primero que todo se suspendieron las medidas en los juzgados y solamente se atienden a vías corpus, tutelas y garantías. Hasta el próximo viernes 20 se implementarán estas medidas, pero se está a la espera de los anuncios del Gobierno Nacional. Eso va hasta el viernes 20 y luego se analizará nuevamente por parte del Consejo Superior de la Judicatura para determinar nuevas medidas. Por esta razón se espera para los próximos días tener normalidad en el servicio.